Bueno los cabros, ¿cómo están? Yo ando aquí en la playita con los amigos estamos pescando corvina pero tuvimos buena pesca unos días después bueno así que cambiamos de plan y vinimos a pescar estamos pescando aquí en un canalón que ya se secó está con un rango ahí casi de afuera entonces lo que hemos hecho es caminar por ahí donde termina el canalón y nos vamos caminando ahí por todo el borde está allá y está más allá todavía y así podemos pescar en el correntón de adentro del pozo y nos ha ido súper bien, súper súper bien primero llegamos al repunte baja y tuvimos harto pique después paró y nos movimos recorrimos unas partes y dijimos no, estaba mejor era allá y así volvamos volvimos y nos pudimos meter más ahora al banco entonces en vez de llegar al principio llegábamos ahí pescábamos como así paralelo al pozo y después llegamos ahí y podíamos pescar en la entrada, en la boca y ahí lo logramos muy buena pesca logramos logramos y logramos 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 y h La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es en el plato? ¿Esto es en el plato? No, a este lo voy a devolver Vivimos y como el segundo, tercer día norte Ya, miren, aquí tenemos el pozo en la orilla que parte aquí Pero ya han salido hartos lenguados acá Entonces vamos a buscar más allá Porque justo da la casualidad de que la marea permite moverse para allá Mira, acá hay un hoyo Que se empiezan a hacer hoyos así Pero uno se puede ir metiendo por aquí Bordeando, ahí está el hoyo ya profundo Y de aquí lanzar para allá Paralelo a la orilla Caí casi a la orilla, mira Y ahí me vengo hacia afuera, ¿cachai? Es algo que nosotros no podemos hacer generalmente Y hay mucho pique, mucho pique Está súper entretenido Y esto es generalmente, nosotros no podemos llegar a estos lugares O sea, podemos llegar desde la orilla Pero no recorrerlo en esta dirección Que es otra cosa, es otra cosa Se pasa mucho mejor por el cantil de atrás Nosotros pescamos siempre los lenguados O sea, en su gran mayoría los lenguados que están echados en la orilla Cazando, mirando como en dirección a la orilla Pero estos están mirando hacia donde viene la corriente En este caso están mirando desde a mi siamilado La corriente de aquí viene arrastrando hacia allá Voy a recorrer el canalón, pero más atrás A ver, recién lo recorrí más en la orilla Lo recorrí más atrás, ya está más plano Pero igual se marca el hoyito Igual he pinchado varios ahí Y los cabros no llegan De donde estoy yo aquí puedo llegar Pero de donde están los cabros no... No, no llega Uy, piedra ¡Ahí está! Así que, uy, uy Uy, qué entretenida esta huevada Bueno Casi me caga el chico Se me trabó Qué base cree La larva Listo Muy entretenido La cago Casi pique A cada lance Despacito, despacito Aprovechando que la corriente además Va hacia allá, pues O sea, me ayuda a trabajar el señuelo Muy lento Piedra... Ahí me pico Estaba allá detrás de la piedra el weón Puede ver uno grande también ahí Puede ver uno grande Esos grandes esos están echados en partes bajitas Están echados en partes bajitas Me cago No me cago No me cago Súper entretenido Súper, súper entretenido Puta, el lugar lindo la cago No, pero perfecto Estoy muy a la orilla ahí creo Pasaba nada más para allá total Más recorrido Más posibilidades de ganar Despacito Siento como viene pero Ultralento el señuelo Y perfecto Así están picando los lenguados En general, bueno Yo siempre los saco así Uh... Ese fue pique Pique Fuerte generalmente Oye ahí entre las piedras no se nota Pero se marca un hoyito igual Ahí podría haber una paisa enorme Este lugar es de buenos lenguados Uy... Fue una piedra A ver voy a sacar el lenguado que está ahí Si es que está Si es que está puede ser grande Está peludo, está... El correntón está justo detrás de la piedra La chucha Está peludo, peludo Vamos a terminar Los lenguajes están aquí Mejor Miren Miren además la cantidad de pulgas No sé si alcanzan a ver pero miren Hay una cantidad de pulgas Unas piedras abajo Unas... Estrellas No está peludo No está peludo Todo pasando Todo pasando Todo pasando Demasiado bueno Perfecto Buscamos siempre casi Lanzo a la orilla Frente a la orilla Como pescando de... Al revés Podría ir para acá Pero aquí tengo la corriente a favor Poner la ola adentro hacia allá Mucho más fácil Puedo venir lentito Poner abajo Porque lo veo venir Venga más a fondo No Y adentro Puta se... Esta es una apuesta Buscarles adentro A esos hoyos que están aquí Aquí se ve que Hay una diagonal hacia allá Y de aquí para allá Hay puros hoyos De aquí para allá del banco Pero hay una caída de agua ahí Entre los hoyos Probablemente voy a venir tocando Pero van a ver partes donde Donde el señor trabaja Ahí caí Tengo el viento a favor además encima Así que caigo Súper lejos Ahí voy por el banco Ahí voy entrando allá A la caída de agua Ahí voy Pero a todo ritmo ahí De repente te cabe cebo Probablemente hayan piedras por ahí también Así que tengo que tener cuidado No reaccionar ante cualquier pique Porque puede ser una piedra probablemente Algo que se sienta como pique Esto se siente así Algo que se siente así Quase quedarse Especial El vaso Medina Tremont ¡Vamos! Puta la wea, el culiado me acabó En el cantil de allá atrás, al fondo Se metió al cantil Cuidado que se te va a meter entre las piernas este culiado Me cago Me cago Está vomitando a todo ritmo las pulgas La cago Bueno cuan bonito la cago verdad Super plan Lo que te va a meter Tampoco Tampoco Ya te va a meter Si te va a meter No te va a meter Acum No te va a meter Bueno, no te va a meter Tampoco Gracias por ver el video 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 cada vez llegan más cruzados y a tirones y a tirones y la clavas y cagaste no están grabando no están grabando mira hay un hoyo más atrás todavía hay un hoyo más atrás todavía y a tirones perdiste varios perdiste varios oye fue masacre ¿cachaste? como se me cargó se me cargó se me cargó no más se me cargó no me clavó no no me pico o sea, no me pico no me pico no me pico no me pico o sea no me pico Tírate más atrás, más atrás es más bajo Lanzar cortito no va aquí ahora Ahí no va, cortito Mira, ahí lo pico uno Aquí en las piedritas está más alto No, estoy con el Felipe y el Dócrino Estamos en meta plancha Meta plancha Oye, pero son los únicos que sacan los viejos Son todos los que sacan y no sacan ni uno Qué malo Pero ahí te cuento cualquier cosa ¿Estás bueno? Sí, weón Puta la weá con chetumare Me pico a la mierda, weón Por prender la cagada de cámara, weón Puta la weá ¿Llejos? Sí, a la chucha Mira, hay un canalón allá, allá donde pasa la ola Allá, allá, allá me pico Ahí está Buena, chora Mira, mira, el canalón Ya está el canalón aquí, ¿cachai? Pero hay uno allá Ahí, no, no, pero no ahí Allá Mira la ola como viene entrando Mira cómo se levanta la ola Ahí es más grueso, ¿cachai? Allá ¿Acá donde está la piedra más o menos? No, 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 más acá Más acá ¿Cachai la piedra ahí? Está hondo, hondo Pero hay un hoyo Mira, ahí se marcó con esa bolita Esa bolita, de esa bolita para allá Hay un hoyo Que se va hundiendo de a poquito Pero mira, allá se marca más Allá, mira Sí, sí, lo caché Está más azul en el cruce Sí Mira allá ¿Cachai? Puta la weá A ver que se me fue Estaba bueno Una bestia, doc Ultra lento Ahí viene Ahí viene el que se venció ya Estoy muy convencido Se viene a meter Ahí está Está viendo el señor Oh, este está bueno Ahí viene Ahí está el bueno Está muy bueno Ahí viene el bueno por esta idea es para que me va a cagar el culiao que bonitos son muy bonitos si pero si no se perió ahi esta el chico ¿Qué es lo que está pasando? Aprovechar el viento a favor Y ahí lentito ¿Cómo nos va a picar algo? ¿Se lo echaron? Esa estuvo buena Va a empezar a subir parece Sí, va a empezar a subir Buena, choro Buena, buen ¿Se entró por la espalda? Sí, está ¿Te tengo cruzado o no? No ¿Está bueno ese? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Ahí al fondo Tan lejos Ahí está piedra No, vamos a quedar acá No, los recién se fueron echando chuchá ¿Se fueron echando chuchá? Sí, se le sacaron todo el lenguaje de las patas O sea, pero el guán están pecando allá ¿La vendieron? ¿En dónde? Sí, sí, la chuchá Sí, mira ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Cuidado con esta wey Sorry wey Te pico? Y lentito Uy esta bueno Este esta bueno Se cargó fuerte Uy me pico fuerte este cuido Si este se me cargó fuerte fuerte Este esta mas pesadito Este esta bueno Este es para el pita No mira y no lo muevo Mira Que grande Espera un poquito que este esta bueno Este esta bueno Este esta bueno Corjito Ahí viene uno bueno Mira Buen mira No lo Ah? Es bueno No un recuado bueno A no ser que venga muy atravesado Porque igual no No corre Un lenguado grande igual Una correria Eres Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, me lo tengo que llevar para allá, de hecho ustedes pasen por el lado mío, pasen por este lado Oye, oye, dámelo para allá, te voy a tener que llevar por la herida para allá Cuidado, compadre Oh, una vaipa buena, de vaipa, de vaipa ¿Lo viste salir? Vea, vea, vea ¿Ahí vamos a ver? No, déjalo, déjalo Lígatelo con el líder, para arriba te lo voy a ir Con el líder, con el líder No, 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 agarrís con el bobo que yo lo voy a agarrar con el mío Déjalo ahí, no Déjalo ahí, no No, no, agarrís con el líder, para arriba te lo voy a ir